Ahora quienes llegan a esta cancha de fútbol se podrán encontrar con un espacio que cuenta con más seguridad. El Comité de Deportes de Pavones trabaja mucho para que ese espacio esté en buenas condiciones. Se logró promedio el Consejo Distrito de San Isidro del General y el aporte de mano de obra a los vecinos, la construcción de una malla perimetral cuyo objetivo es cuidar el espacio. Además, como la cancha está frente a la carretera, permitirá dar más seguridad a quienes juegan y si las familias llevan a sus niños. Hoy en día las canchas, desgraciadamente, tienen que estar cerradas, cerradas no para el público, hay que aclararlo porque mucha gente manifiesta eso. Cerrarla en el sentido de que es bien limitado, cuál es el espacio para que la gente, los niños, jóvenes y personas adultas puedan practicar deporte. Entonces, este comité, como les digo, en poco tiempo hemos logrado varias cosas, entre más importantes está esa. Acá teníamos el problema que en la noche venían motos a andar en la cancha. En el día también, con el gran problema de que el césped lo maltrataba y también si había niños jugando, pues también era peligroso. El apoyo en este proyecto, dijo uno de los integrantes del Comité de Calo Navarro, es fundamental. Aquí agradecerle al Consejo de Distrito San Isidro y al síndico Luis Alazar, que de una forma, creo, democrática, no politiquería. Yo le expuse, a nombre del Comité de Deportes, le expuse la problemática y él sin fijarse el color político y sin pime nada a cambio, inmediatamente, pues él puso sus acciones y nos apoyó este proyecto. Este proyecto de inicio tenía un costo de 12 millones. También se organizaron y lograron la iluminación de este espacio deportivo. Precisamente, gran parte de los recursos que necesitan se recaudaron por medio de un campeonato que organizaron. Hace año y medio, ¿verdad?, asumió un nuevo Comité de Deportes, el cual está debidamente fragmentado ante el Comité Cantonal. Y, gracias a Dios, pues en muy pocos tiempos hemos hecho mucho. Este año, en enero, hicimos un torneo nocturno, ¿verdad?, el primero en el Cantón de Pérez de León, que se juega totalmente todo en la noche, ¿verdad?, y en el cual le diera recaudar fondos, ¿verdad?, por un lado, por otro lado, unir la comunidad, ¿verdad?, unir la comunidad, o sea que el fútbol en Costa Rica es el deporte número uno y, pues, también es pasión. Y, gracias a este torneo, los fondos que recaudamos los utilizamos en su totalidad para la mejora de la iluminación de la cancha. Ahora, quienes visiten la cancha de pavones se encontrarán con un lugar deportivo mucho más seguro.